Seguimos amigos, seguimos, hoy es día martes 6 del mes de febrero, son las 7 de la mañana y seguimos con lluvia desde el día sábado. Ha estado lloviendo todo lo que es el día sábado por la tarde, el día domingo, el día lunes y va a seguir lloviendo el día de hoy. Hoy estamos bajo lo que le llaman el río atmosférico o también conocido como el Pineapple Express. Es una concentración de vapor que viene desde, vamos a decir que desde lo largo como desde Hawái hasta el sur de California. Entonces es una masa de vapor en la atmósfera que se concentra y deja caer lluvias fuertes. Puede ser a lo largo de mil millas de distancia que puede ser esa concentración, o sea mil millas de largo. De largo lo que puede ser alrededor de tres días e incluso hasta una semana de lluvia consecutiva. Y lo cual puede causar muchas inundaciones como está pasando ahorita en el estado de California que ya fue declarado estado de emergencia. Ocho condados del estado de California fueron declarados estado de emergencia debido a las lluvias que han estado durante estos tres días sin parar. Y todavía van a estar el día de hoy y parte del día de mañana. Así que hay que tener mucho cuidado amigos, mucha precaución. Dicen que estos mentados ríos atmosféricos pueden contener incluso la misma cantidad de agua del que es lo equivalente al río Amazonas. O sea que en estos días puede estar cayendo, si juntas toda el agua que ha caído en estos días o que va a seguir cayendo. Haz de cuenta que vas a juntar el agua que contiene lo que es el río Amazonas. Imagínense nomás la cantidad de agua que va a estar cayendo o que ha estado cayendo en estos días. Pues bueno, sin más que nada vamos a echarle ganas, vamos a tener mucha actitud. Vamos a hacer positivismos positivos. ¿Cuál positivismo? Positivos. La verdad sí ha estado afectando un poquito ahora sí la lluvia. Pero sin embargo tenemos que echarle ganas los que podemos trabajar el día de hoy. Pero sobre todo hay que tener mucha precaución en las áreas más dañadas por las inundaciones. Las áreas de Los Ángeles, San Diego, las costas, las áreas costeras también por el lado de Ventura, Tijuana, Baja California. También es una de las áreas más propensas a afectarse. Así que de mi parte eso es todo en este video mis amigos. Ya saben, vamos a estar transmitiendo en vivos. Vamos a estar poniendo más videos de lo que acontezca. Ojalá y no pasen más cosas catastróficas como lo que ha estado pasando hasta ahorita. Las inundaciones, se han caído árboles y han pasado unos daños. Ya son tres personas que fallecieron, como les dije, perdieron la vida. Así que vamos a tener mucha precaución, mucho cuidado mis amigos. Se despide su amigo Layo. Vamos a estar al tanto en un próximo video. Y ya saben, suscríbanse, regálenos un like. Comenten si tienen alguna duda o alguna inquietud. Y vamos a estar al tanto en los videos. Hasta pronto amigos.